El sábado por la mañana, el jefe de la Policía Departamental de León, comisionado Fidel Domínguez, coincidió con el cura ortodoxo Eder Quintana Pérez, a quien él le pidió su bendición. El acto religioso sobre la cabeza del comisionado fue grabado por un policía que difundió el video. Según el sacerdote, desconoce las sanciones contra Fidel Domínguez porque su religión le prohíbe ver noticias. Pues fíjese que, sinceramente le voy a decir, dentro de nuestra iglesia no vemos noticias. Debemos de estar apegados más a lo espiritual y no andamos viendo noticias. Casi no nos gusta meternos en asuntos de noticias porque la noticia te desestabiliza de tu vida espiritual. Raras veces que pueda haber que a lo mejor estoy almorzando con mi papá, con mi mamá y de pronto pusieron algo, pero no he visto noticias exactamente del señor comisionado. El cura Eder Quintana Pérez afirma que el jefe policial le solicitó su bendición, por lo que no se negó a brindársela. Él me dice, padre, deme su bendición. Yo le doy la bendición, ¿verdad? Yo no tengo condición política ninguna. Mi tarea es de que venga el rojo, el amarillo, el blanco. Quien venga, esa es mi tarea, ¿verdad? Pero no ando viendo color político ni ando juzgando a las personas, ¿verdad? En ese aspecto. Me pidió la bendición yo, humildemente, ¿verdad? Y con recta intención, como si usted mismo me la pidiera, pues se la doy, porque para eso soy sacerdote. Las reacciones en las redes sociales por la bendición que ofreció al comisionado Fidel Domínguez mantienen agobiado al sacerdote Eder Quintana, porque asegura lo han puesto en una balanza política. Yo soy el padre Quintana de la iglesia ortodoxa que peregrina en Nicaragua, del patriarcado ecuménico de Constantinopla. No tengo ningún color político. Oro por todos, oro por todos. Así venga quien venga, yo oro por ellos. Y si me piden la bendición, también se la doy sin ningún problema. Jacobo, a como también conocen al cura ortodoxo, ofrece liturgias en la comunidad rural La Ceiba, a unos siete kilómetros del casco urbano de León. Desde el occidente del país, se les informó Francisco Torres Tapia.